Clásico 127, aunque los rayados tienen partido esta noche, bueno pues Tigres ya se enfoca 100% sus pilas en trabajar para enfrentar a los rayados del Monterrey y ayer ofrecieron conferencia de prensa a los directivos felinos Antonio Sancho y Mauricio Culebro hablaron sobre este derby y sobre lo que esperan que sea un partido 100% de ambiente familiar, esperan muy poca presencia de aficionados rayados prácticamente nula, pero quieren que esto sea con un saldo blanco, un saldo favorable y que la gente se divierta viendo el partido. Todos nos debemos a la afición, entonces creo que esta conexión que existe entre afición y equipo es sumamente importante, está la característica de Miguel de siempre buscar el arco rival y es muy importante para nosotros que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo y que se diviertan y que vengan y también pasen un buen momento, como dije hace rato, que sea un momento familiar, digamos no a la violencia, pero sí esa conexión entre el equipo y y afición es algo de lo que buscamos desde lo que nos corresponde a nosotros. Hay las palabras de Mauricio Culebro, directivo del equipo de Tigres y bueno, los rayados del Monterrey tienen partido esta noche, estarán enfrentando al equipo de los bravos del Tuca Ferretti, partido pendiente de la jornada cinco, pero también pues no puede negar que están con un ojo al a bravos y el otro a Tigres, están con un ojo al gato y otro al garabato, como dicen, habló Luis Romo, toca diferentes temas, entre ellos obviamente el clásico Reggio Montano y su rendimiento individual desde que llegó a rayados. Ya se venía arrastrando un poquito de tensión y creo que nos liberamos un poco, entonces eso también es algo importante. Mantengo un poco fuera la opinión pública, yo sé de lo que soy capaz, he metido más de cinco o seis planes así de esa forma y era el mejor del mundo, fallé uno y ahora soy el peor. Tengo una relación con el profe muy buena, muy buena desde que lo conocí en Querétaro, siempre muy franca, muy cercana en el tema de que cuando tiene algo para corregirme nunca le pesa las palabras para decirme. Mi posición original, yo creo que es ahí de doble cinco y va a ser lindo, la verdad no lo he vivido, va a ser algo que me va a gustar vivirlo. Ahí todo lo correspondiente al clásico Reggio 127 que tendrá aforo total, 100% de asistentes en el estadio universitario. Vámonos con lo que pasó en el Gigante de Acero donde jugaron las rayadas, andan imparables, cinco goles por dos ganaron al equipo de Necaxa donde pues las anotaciones se dieron de esta manera. Dani Solís fue la jugadora del partido al marcar pues en dos ocasiones. Cristina Burkenro también marcó. ¿Y qué les parece este golazo de la China García? La verdad es que las rayadas andan con todo. Este fue un golazo de Dani Solís. Así la prendió, la puso en la horquilla para que rayadas se impusiera al equipo del Necaxa. Y bueno quienes también jugaron ayer fueron el equipo de Tigres Femenil que empezó perdiendo a los 30 segundos de partido. Un error de la guardameta Felina ponía adelante a Toluca pero después vino Tigres para empatar el partido al minuto 80 de esta manera y después ya cuando faltaban solamente instantes para que terminara Tigres se puso adelante dos goles por uno al 88 a dos minutos del final. Pero ¿sabe una cosa? Ese fue el gol con el que Tigres parecía que iba a ganar el partido pero en el último segundo de la compensación viene esta jugada dos jugadoras del Toluca solas para rematar y arrebatarle el triunfo a Tigres dos a dos el resultado final. Y bueno vámonos con esta noticia porque ya ve que el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro se quedó con su estadio vetado bueno pues para tener ingresos y que regrese el fútbol a una plaza importante. Se estará jugando el partido de los Gallos del Querétaro contra el San Luis en la cancha del estadio del Atlético Morelia. El Morelos será la sede para este encuentro. Es la segunda ocasión que este inmueble estará recibiendo un equipo que no es el suyo como local. Ya lo habían hecho los Pumas en la temporada 89 precisamente cuando se inauguró este estadio. Y bueno pues el equipo de los Steelers ya tiene el nuevo mariscal de campo tras la salida por retiro de Ben Roethlisberger. Este hombre Mitchell Trubisky será el nuevo coreback del equipo de los Steelers de los aceleros quien pues Trubisky fue seleccionado como segunda en la segunda selección de la primera ronda del draft del 2017 para el equipo de los Osos de Chicago. Estuvo ahí cuatro temporadas para después irse a los Bills de Búfalo donde militó la temporada pasada. Tuvo solamente seis partidos con 43 yardas lanzadas. No tuvo pases de anotación y sí una intercepción pero también logró un touchdown por tierra. En su carrera total lleva 29-21 con más de 10 mil yardas por aire, 64 touchdown y 38 intercepciones a lo largo de su carrera hasta contando lo estudian Tiri. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.